Mis maravillosos ángeles de la guarda, ¿qué tenéis en estos momentos para los Tauros? Vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles de la guarda en estos momentos. Tauro, para vosotros, vosotras, ¿qué mensaje tenéis? ¿Qué debéis de saber en estos momentos? Bueno, estáis en un momento donde los proyectos que estéis llevando a cabo deberían de salir bien, sobre todo si actuáis metódicamente con disciplina. Digamos que es una manera de deciros que la llave del éxito o lo que consideréis para vosotros en vuestras vidas, que es un éxito, porque aquí abarca todo, decimos, todo en la vida, pues digamos que tenéis la llave de ese éxito, la alianza entre la creatividad y la lógica. Que no dudéis en pedir ayuda a una persona sensata o un consejero. Bueno, que no dudéis sobre todo en estos momentos, digamos, de pedir ayuda a una persona que pueda comprender quizás por lo que estéis pasando o viviendo, o a un consejero o a una consejera, digamos. Es un poco también el que, como bien dice aquí, aquello que sintáis que es un proyecto de vida para vosotros o vosotras, pues sobre todo que lo llevéis hacia adelante, sobre todo, como bien dice aquí, con disciplina también. Aquí sobre todo está hablando de, a veces, digamos que no todos los mensajes que salen aquí son en contra, porque aquí está hablando de que los ángeles sobre todo dan la enhorabuena. Todo va a ir como vosotros esperabais y es el momento de vivir momentos muy gratos. Vais a tener ideas innovadoras donde el éxito está asegurado. Vuelve a hablar del éxito y quiero, pues a veces, el éxito que consideréis, que veis como éxito. Porque a veces, pues el éxito es la salud, es tener un trabajo, es ver bien a toda tu familia. Que el éxito es aquello que vosotros consideréis en vuestras vidas, que lo es para vosotros o vosotras. Que expreseis, sobre todo, con libertad, que os expreseis con libertad, con toda sinceridad. Y las personas que os rodean, os están diciendo también que son dignas de confianza. Que abracéis, sobre todo, cualquier oportunidad que se os pueda presentar en estos momentos, en vuestras vidas. Sobre todo, que aprovechéis esas oportunidades. Bueno, estáis en un momento, el camino a seguir, pues, digamos que estáis en un momento donde debéis de defender una causa, la cual os importa muchísimo. Vuestros ángeles de la guarda os van a ayudar en estos momentos a encontrar las palabras adecuadas para ser convincentes, sobre todo, para poder transmitir a los demás la verdad de muchas cosas que están sucediendo también. Estáis en un momento que sois un guía para los demás. O habéis encontrado al vuestro también, en alguna forma. Estáis, sobre todo, inspirados con aquello que hacéis y os gusta lo profesional. Aquí está hablando que podéis ser vosotros o vosotras que estéis viviendo un momento muy positivo en vuestras vidas. Pero que, sobre todo, no dejáis espacio para los sentimientos. Digamos que estáis en otras cosas, digamos, en otros pensamientos. Puede ser que también tengáis, como bien dice aquí, una persona protectora, sobre todo, que os protege en estos momentos también lo que es en los proyectos y en lo que estáis llevando hacia adelante también. Estáis en un momento también donde tenéis que defender vuestros derechos, sobre todo, que tengáis confianza en vosotros mismos y que mantengáis vuestra postura. Vuestros ángeles de la guarda os están dando las fuerzas para decir no, sobre todo, a las personas o situaciones que estéis viviendo en estos momentos en vuestras vidas, las cuales, pues, no veis que, como el post que he subido en antes, muchos de vosotros, pues, quizás estáis viviendo situaciones o cosas que están pasando en vuestro entorno que estáis viendo que son injustas. Pues es una manera de deciros que defendáis vuestros derechos. Los ángeles de la guarda os van a dar esas fuerzas para decir que no, que no, sobre todo, a vuestro entorno, a esas personas que os quieran dañar en alguna forma o quieran dañar también a personas de vuestro entorno. Sobre todo, también es una manera de deciros que que posiblemente se os vaya a presentar, pues, como bien dice aquí, ese problema que estáis enfrentando. Pero, bueno, como bien os dice aquí, tenéis que defender sobre todo la verdad, esos derechos, y como bien dice aquí, pues, sobre todo si se están viendo personas de vuestro entorno injustamente afectadas. Bueno, este maravilloso querubín que la resolución, pues, os está diciendo que se anuncian sobre todo oportunidades, de hecho aquí se os dicen esas oportunidades, sobre todo con la creatividad. Puede ser cambios de trabajo, realización de sueños o cosas que esperáis también en vuestras vidas. Sobre todo si sois personas de las que dejáis las cosas para mañana, ha llegado el momento de que paséis a la acción y es hora también de que os embarquéis en nuevas actividades profesionales. Tenéis todas las oportunidades necesarias, sobre todo en estos momentos, para llevarlo a cabo. Tenéis que creer en vosotros, sobre todo en aquello que estéis haciendo, digamos, y sobre todo, pues, aquí, como bien dice, tanto lo que es en proyectos, trabajo, en aquellos sueños que tengáis en estos momentos, aquellos cambios que queráis ver en vuestras vidas, pues, posiblemente muchos de ellos se van a realizar también, digamos, que aprovechéis todas esas oportunidades que se os puedan presentar. Gracias, mis hermosos ángeles de la guarda, por este mensaje.